¿Hay acoso sexual en esto? De repente me tocó un casting con un productor, se para, se levanta y me dice, a ver, pero muéstrame cómo harías de villana, que no sé qué y yo cómo. Y me planto un beso y le di una patada entre sus piernas. Y después te vas por el lado de la conducción. Sí, y ahí conozco a la señora Marta Zabaleta. Si hay un minuto que cambió mi vida, fue cuando ella me dijo, vamos a hacer una revista, vas a ser portada y te vamos a posicionar de tal manera que te vas a convertir en un símbolo sexual. En teoría uno se casa para estar a todo dar con alguien, ¿no? Y a ti ese a todo dar se te acabó. Tú, él iba manejando tu camioneta, la puerta abierta, te quería lanzar del carro. Sí, y yo a sostenida con la puerta abierta todo ese tramo. Esa vez sí puse el celular, mi mamá estaba del otro lado. Porque yo dije, si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacer usted el favor de acompañarnos en la emisión. Más del minuto que cambió mi destino. De manera respetuosa los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche es la vecina que cualquiera desearíamos tener. Su ilusión por la danza y la actuación inició en la etapa de sueños y caramelos cuando su abuela Rosa descubrió sus habilidades artísticas. A ella la piel de otoño no le preocupa. Sigue siendo una conejita que arranca suspiros y deja a los hombres destilando amor. Hoy está en busca de un refugio para el amor, pero así con su carrera hasta el final del mundo. Se vale servirse lo que usted quiera, porque esta práctica se pondrá candente y habrá hasta monólogos de la vagina. Sugey Abrego, buenas noches. Bienvenida al minuto. Cambio mi destino. Gustavo, qué linda presentación. Muchas gracias. Qué gusto poder estar aquí. Empezamos por el principio. Pues sí, sí. Empezamos por Tuxpan. Tuxpan, Veracruz. Soy Tuxpeña. ¿Ahí naces? Sí, en 1978 mi abuela se encargaba también de las comparsas y los carnavales. Entonces ella se encargó ya a los seis años de enseñarme danzón. Me llevaba los domingos al parque y me enseñó danzón. Entonces siempre el máximo de mi abuela era ¡Ay, ojalá mi hija esté bailando! Ya sabes, el jarabe, este, jarocho, la bamba, qué sé yo. Y pues ese era el sueño de mi abuela, ¿no? ¿Cómo era Tuxpan? ¿Cómo recuerdas los ojos Sujei? ¿Cómo recuerdas Tuxpan, Veracruz? Tuxpan para mí era todos los veranos. De la primaria, todos los veranos, porque la pasábamos allá. Es un lugar muy agradable, es muy cercano a la ciudad. En ese entonces hacíamos como ocho horas porque había mucha curva y teníamos que pasar la ceiba y era como que ¡ay, abominable! Pero llegar allá era un remanso, estar consentida por mi abuela. O sea, además mi abuela en verano me llevaba, ¿qué quieres hacer? Y yo le decía, yo quiero ir al ballet. Dice, pero a mí me gusta el folclore. No, pero yo quiero el ballet. Entonces me llevaba con una maestra que se llama Rosita, muy conocida allá. Y además, ella me enseñó a jugar dominoche de chiquita. Pero lo que más recuerdo era esos veranos porque se sentaba en la tarde en el pórtico y me decía, o el Porsche, a tomar el fresquito y nos sentábamos a ver las novelas. Y ella me decía, ay, mi hijita, ojalá algún día estés ahí en la televisión. Entonces así crecía a los ocho, a los nueve, a los diez. Entonces era mi verano de telenovelas y yo me chutaba todas. Llegaba mi mamá y me decía, oigan, pero no nos molestes, estamos viendo la novela. Oye, pero ¿por qué los veranos y la demás parte del año donde vivías tú? Bueno, mis papás se conocieron desde la prepa en la Tello, ahí de Tuxpan. Así que fueron novios desde los 14, 15 años. Se casaron a los 20. ¿Qué es la Tello, perdón? Es la única prepa de Tuxpan. Ok. Donde todos los que salen de ahí estudian ahí. Ok. Entonces, pues ellos se van a estudiar a la Ciudad de México, a la universidad, cada quien con sus carreras. Y yo nazco de alguna manera en Tuxpan, pero prácticamente vivía en México desde muy chiquita. En Ciudad de México. Exactamente, porque mis papás eran muy jóvenes, tenían 21 años. Entonces ellos terminaron, se casaron y estaban estudiando y tenían ya una bebé. Así que pues realmente eran los veranos porque pues el resto del tiempo mis papás estaban estudiando y mi papá estaba trabajando en las tardes, estudiaba y trabajaba. Ok. ¿Y en qué zona de la Ciudad de México vivías? En Plateros. Ajá. Bueno, eso ya fue como a los 9 años. Plateros es una ciudad, una multifamiliar, con edificios multifamiliares que son cientos, yo creo, ¿no? Sí, pero digamos que llegamos a vivir a Estado de México, Ecatepec. El Metro Musquis está por ahí. Me acuerdo porque... Ecatepec, para el público que nos hace favor de vernos, Ecatepec es parte de la zona conurbada de esta gran ciudad y ya es Estado de México, pero está pegadito, o sea, pegadito. No hay ninguna diferencia entre una y otra. Así es, en ese entonces todavía estaba el Río de los Remedios, porque yo todavía chiquita andaba en la bicicleta en las tardes y se podía salir, ¿no? Era el típico de que en las calles jugabas a la bicicleta, a la pelota, al resorte. Pero justo recuerdo los 8 años porque cuando yo voy con mi abuela, la maestra en verano le dice que yo tenía muchas habilidades para estudiar ballet, que me tenían que llevar a la Escuela Nacional de Danza aquí en México. Entonces, cuando mis papás regresan, pues obviamente vamos a hacer los estudios y resulta que eran como 8 exámenes, como los gimnastas, como los atletas, ¿no? Porque te miden corporalmente, te hacen estudios de gimnasia, de elasticidad, de fortaleza, psicológicos, de nutrición y de todos los chavos que llegan a entrar, porque a la fecha así es, se llegan a quedar 10 o 6. Y yo me acuerdo que de esa semana de exámenes nos quedamos 3. Y yo saltaba en la puerta de Cristal, que sigue ahí atrás, bueno, ahora ya solo está la Escuela de Folclor, y mi mamá me decía, no hagas fiestas, porque veía a todos los niños afuera llorando, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Pero yo sabía que sí me iba a quedar. Entonces, siempre he sido como muy asertiva, muy positiva, ¿no? Yo nunca tuve, gracias al amor de mi entorno familiar, negativas. ¿Y a qué edad entraste a la Escuela Nacional de Danza? Sí. ¿A qué edad? Ahí entras a los 9 años, porque entras a... es como también una carrera técnica, entras a la primaria, la prepa, la secundaria y la prepa, pero cada año van eliminando conforme tú vas avanzando. De hecho, en mi generación estudiamos juntas Elisa Carrillo Cabrera, primera bailarina de México, orgullosamente, y fuimos compañeras de generación, nos graduamos y nos titulamos en la misma generación. Entonces, pero yo tenía un problema, Gus, que soy chiquita. Chaparrita. Mido unos 58. Ajá. Entonces... Oye, y eso para la danza, pregunto desde la ignorancia, porque no lo sé, ¿es una limitante? Mira, no es una limitante para que logres todo el virtuosismo, pero sí es una limitante porque una prima valerina debe de lucir realmente y luces con una estatura. Obviamente yo estaba proporcional, ¿no? Por eso te hacen tantos estudios cuando eres pequeño, mis piernas, mi elasticidad, pero cuando te gradúas a los 17 años, sí llega una confrontación. De hecho, la Escuela Nacional de Danza tiene psicólogos y nutriólogos porque vas acompañando todo este entrenamiento. Es muy difícil, entras a las 7 de la mañana, sales a la una porque tienes música francés, prácticas escénicas, etcétera, etcétera, y en la tarde haces la carrera. ¿Y para qué tantas cosas? Para lograr ser una primera bailarina. Te preparas en todos los aspectos y en la tarde te dan la escuela, la primaria, la secundaria y la preparatoria, pero con ética, estética, o sea, con materias acordes a la cultural. O sea, ¿ahí estudiaste todo? Sí, así es. O sea, tú la secundaria y la preparatoria en la Escuela Nacional de Danza. Exacto, que ahora es el Centro Nacional de las Artes en Río Churbusco. Le decíamos la licuadora porque la escuela parece una licuadora porque era puro cristal. Y cuando yo tengo esta, conforme vas creciendo, te van dando personajes de mayor jerarquía. Pero yo con mi estatura, pues la verdad es que sí llevo un momento en que siempre a lo mejor puedo llegar a ser un corifeo, es decir, los cuatro cisnes. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a tener un partner de acuerdo a...? O sea, tienes que ver esas limitantes. ¿Vas a tener un qué? Una pareja, un partner. Ajá. ¿No? Como requeriría una primera bailarina. Entonces, digamos que ya a los 18 años tú tienes que tomar una decisión de hasta dónde vas a llegar como bailarina, hasta dónde tu cuerpo y tus limitantes físicas, porque no son de capacidad intelectual, son físicas, te van a permitir crecer. Y eso implica un retiro muy temprano, quizá a los 30, a los 27 años. Oye, es que yo me quiero suponer que esto debe ser como el básquetbol, que de repente empiezas a jugar tu básquetbol con tus amigos y llegan algunos que son... llegan a la selección, a la selección del Estado o a la selección nacional y uno se quedó chaparrito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo creo que es uno de los minutos que cambian tu destino. Con esta historia regresamos. Ahí es Sugei Abre. Pero antes de llegar a esto, cuando tú tenías 5 años nace tu hermano Francisco, ¿es correcto? Sí, así es. Y para mí fue difícil porque siempre fui como celosona. Yo así de, ay no, ya, ojalá y no esté, porque siempre yo era la tensión hacia la niña Sugei. Mi papá cada domingo llegaba con una muñeca, con un juguete y no hablo del materialismo, sino que él cada domingo era qué vas a hacer, qué quieres hacer, era Sugeicita. Y pues sí, le di varios empujones a mi hermano. Lo digo ahorita sonreando porque obviamente en su momento le pedí disculpas y todo, porque sí me costó trabajo. Pero yo creo que en ese momento mis papás, la inteligencia de los papás se dan cuenta quién es bueno para algo y quién para otras cosas y definitivamente yo siempre fui buena para los escenarios, porque a mí lo que me gustaba era estar arriba de un escenario. ¿Y qué te dijeron sus papás, pues? Mis papás nunca le creían a mi hermanito, porque mi hermanito chiquito decía, ella me empujó y mamá decía, no, no puede ser. Y yo, claro que no, no digas mentiras. Y hasta me acuerdo que me andaron a poner barandal de madera en todas las escaleras. Para que el niño no se cayera y tú no se cayera, que tú lo empujabas. Sí, yo creo que es de las travesuras más grandes que recuerdo que sí digo, y trascendentes, porque entiendo por qué fue, ¿no? Pero sí era traviesa. Eran celos. Sí. ¿Y esa celopatía o esos celos los sigues teniendo hasta el día de hoy? Hacia mis papás, no. Pero sí soy una mujer que lo que es mío es mío. No me gusta compartirlo con nadie y yo creo que sí fue un... ¿Nunca has compartido a nadie? No, para nada. Y cuando me enteró, ahí se acabó la relación. Pero yo creo que eso fue parte de que yo me enganchara o que yo eligiera una pareja que no fuera la adecuada para mí. Ok, ahorita ya llegaremos a ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes 18 años, ya estás graduándote bailarina de la Escuela Nacional de Danza, estás terminando la preparatoria? ¿Y qué onda? ¿Para dónde vas? Creo que tú lo dijiste bien. Yo creo que ahí sí fue un minuto, porque mi papá vio conmigo y me dijo, si te vas a dedicar a las cuestiones artísticas, quiero que tengas un título. Entonces, termina esto, haz tu titulación especializada en danza y después lo que tú quieras. Y obviamente hice mi tesis, que está ahí en el Centro Nacional de las Artes, en los balletos románticos. Sí fue un proceso difícil, porque yo quería andar en los escenarios. Yo ya empezaba a hacer casting para las obras musicales. Me iba atrás del Teatro San Jerónimo a ver cuándo salían los bailarines o algún productor, porque estaba de moda Peter Pan, Lolita Cortés. O sea, a mí eso me llamaba la atención. Y entonces llego a un casting que necesitaban bailarinas para Paulina Rubio. Y resulta que me quedo para una de sus giras y así empecé a bailar. Pero yo llegué a la casa y dije, ¿qué creen? Me voy de gira. Y pues mis papás, ¿cómo que te vas de gira? ¿Y qué edad tenías? Tenía 19 años. ¿Y a dónde fuiste de gira? Pues anduve de gira con todo su disco Planeta Paulina, que era padrísimo. Imagínate a esa edad andar en los campers de doble cabina, en las fiestas de la radio, en los festivales 97.7 y todo eso. Entonces para mí era algo único, era un sueño hecho realidad, ¿no? Y ahí conocí a Paulina Rubio, a Susana Dos Amantes, y bueno, me parecieron admirables. Hice conciertos en el Teatro Alameda con ella y vi también la disciplina de ella. Porque se decían muchas cosas, que era relajante y todo, pero cuando eran sus palenques, ella llegaba estudiada. Entonces conocí a un artista y dije, a mí me gustaría ser como ella y admirada como ella. Es que nadie triunfa por ser un baquetón, por ser un indisciplinado, por ser un vago, por estar en su casa rascándose y buscando el ombligo. O sea, la gente triunfa porque dedica horas y horas y horas a repetir una canción y hasta que salga perfecta, ¿no? Y es que así lo viví en mi carrera. Tú sacabas una piruedo, 34 foetes, practicando muchas horas. Yo me quiero suponer que es un paso, ¿no? Sí, son los giros generalmente que en los ballets se presenta la pareja principal y realmente muestras el virtuosismo que tú tienes como bailarín. Y eso lo fui aplicando en esto que quería hacer y dije, sí, creo que quiero ser actriz. Y después llegan los musicales y ahí conozco al Borrego Nava, conozco a Eugenio Cobo y es cuando me invitan a hacer casting para la Escuela del CEA. El Borrego Nava te invita a hacer un casting para... ¡Wedside Story! Imagínate nada más. Ok. Él estaba haciendo ese musical y yo dije, pues claro, te creo que sí quiero ser actriz. O sea, ahí empecé a definir yo mi carrera. Ok. Sí, fue este acercamiento con personalidades que tenían en ese momento, bueno, eran súper admiradas, ¿no? Oye, bueno, hasta ahorita tu vida ha sido como un viaje por Walt Disney. Es que así era mi vida. O sea, no has tenido un problema, una descalabrada, una caída, un raspón. No. Dejo la pregunta en el área y la respuesta después de la pausa comercial. Una persona, una chica de 19, 20, 21, no sé qué edad habrás llegado a Televisa sin ninguna palanca, sin ningún amigo, sin ningún referente o recomendación de tu papá, de tu maestro y demás. La acosan sexualmente en su geábrigo. Regresamos. Quizás otro minuto que cambió su destino. Y después te vas por el lado de la conducción. Sí. Y ahí conozco a la señora Marta Zabaleta. Si hay un minuto que cambió mi vida fue cuando ella me dijo vamos a hacer una revista, vas a hacer portada y te vamos a posicionar de tal manera que te vas a convertir en un símbolo sexual. Sugei Ábrego, ¿hay acoso sexual en esto? Sí, sí hay acoso sexual. Pero creo que también tu carácter define muchas cosas. Mira, yo recuerdo que llegué a la fila del casting del CEA y había tres personas, entre ellas estaba Eugenio Cobo. Eugenio Cobo es el director. Director del CEA. Y yo dije, yo le voy a entregar a ese señor mi foto. Y literal fue así, me presenté. Y le dije, no, yo soy bailarina de Paulina Rubio y esto y lo otro. Y me dijo, qué chistosa eres. ¿De dónde eres? De Tuxpan. Me dijo, ok. Y obviamente él se acordó de mi nombre porque no era común. Rosa Sugei, yo me llamo Rosa Sugei, me dijo, no hay ninguna Sugei en el medio. Y me dice, acuérdate de ese nombre. Y después de eso, pues obviamente me quedo en el CEA, pero yo ya trabajaba, Gus. Y obviamente yo tenía mis ingresos, aun cuando estaban mis papás, somos de una familia modesta. ¿En qué trabajabas? Pues ya era como bailarina, ya tenía mis ingresos, mis ingresos propios. Y entonces, cuando estás en el CEA, no te dejan trabajar porque también te tienes que dedicar a los estudios. Y yo me acuerdo que de repente faltaba y le decía a un género, pero es que yo ya trabajo y todos los de mi salón vienen de juniors, ¿no? O sea, vienen de casita, les pagan el departamento y todo. Y entonces, me decía, bueno, a ver, te vamos a apoyar con una beca. Digo, ah, sí, pero también me faltan mis vales del comedor. Me decía, nadie le damos eso. Digo, pues usted me los va a dar. O sea, yo siempre fui muy, muy decidida, Gus. Yo imponía lo que quería. Y creo que eso a mí me permitió defender mi belleza, porque también reconocía lo que tenía. Entonces, yo de repente sentía algo raro y era muy hábil, ¿no? Para darle la vuelta hasta que de repente me tocó un casting con un productor y adentro de su oficina se para, se levanta y me dice, a ver, pero muéstrame cómo harías de villana que no sé qué yo como. Y me plantó un beso y le di una patada entre sus piernas. ¿Al productor? Sí. De la empresa esta. Sí. Guau. Y nunca trabajé con él. No, eso me queda muy claro. Sí. ¿Y no lo denunciaste? ¿Sabes qué? Creo que si en ese entonces hubiera tenido las herramientas que hay ahora, lo hubiera hecho. Pero no, claro que no lo denuncié, porque para mí fue sorpresivo. Te agarran en un momento de, ¿qué haces, corro? Corro de duda. Yo lo propicié, porque a veces pasa eso. Yo, yo lo sugerí, o sea, pasan muchas cosas y simplemente dije, esto no me puede volver a pasar. Y si las cosas son así, yo no quiero estar en esto. Y entonces empezaba a seleccionar mis castings. Pero sí te puedo decir que también me dio mucho miedo denunciar o platicárselo a mis papás. Ni siquiera se los comenté a mis papás. O sea, tus papás están enterando en este momento. Sí. A lo mejor mucha gente también. Ese es un minuto que cambia tu destino quizá para mal, ¿no? O te abrió los ojos, una alerta. Creo que ese minuto me abrió los ojos para decidir qué tipo de artista quería ser. Sí me abrió los ojos. Y dije, si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Sí, definitivamente. Y por eso dije, ah, si esto es así en las novelas, no quiero. Y empecé a hacer casting de comerciales y castings para conducción. ¿Era productor de telenovela? Sí, así es. Y si este productor nos está viendo en este instante, supongo que no va a ser así el nombre. Entonces, ¿para qué invierto mi tiempo en preguntártelo? ¿Qué le dirías a ese productor? Que va a haber una mujer que lo ponga en su lugar de otra manera, porque ya hay elementos y leyes para eso. Y en todo caso, yo se lo comparto y se lo diría a otras actrices que pudieran estar en esa situación que están empezando, que no lo permitan y que no se sientan solas. Porque ahora ya hay elementos. Antes creo que era mucho más fácil decir si hablas o escucharlo. Si hablas o dices algo, se acaba tu carrera. Que ni siquiera había empezado. Ojo. ¿Y es la única vez que te ha pasado eso? Sí. Que hubo una proximidad así, sí. Sí. Ya, bueno, ya después de la chica del clima y... A ver, y después te vas por el lado de la conducción. Sí, así es. Y entras a Canal 4, entiendo. Sí. En mi vida siempre estuvieron los timbiriches presentes. Y Marta Zabaleta era directora de programación de Canal 4. Oye, a ver, espérate, ¿y en qué... ¿Dónde están los timbiriches en tu vida? ¿Está ahorita ninguno? Bueno, Paulina Rubio. Ah, ok, ok. Bibi Gaitán, Eduardo. Ok. Y Marta Zabaleta los... Digamos que... La madrastra de Diego. Exactamente. Creció con muchos de ellos, los preparó a muchos de ellos y a mí me llevaba a su oficina y me preparaba y yo creo que por eso fui muy arropada, Gustavo, porque a mí me arropó una mujer con mucha experiencia que me cuidó muchísimo. De hecho, Marta Zabaleta fue la que tramitó mi exclusividad porque dijo esta niña la preparo yo y la cuido yo. Y creo que en ese aspecto pude evitar el acoso del que hoy se habla tanto. Pues qué buena suerte tuviste, ¿no? Sí, sí tuve mucha suerte. A la fecha la quiero mucho, ya tiene 83 años y me voy a tomar un café con ella porque la quiero muchísimo. Pero además ella se encargaba de protegerme. Ella me decía no te preocupes, yo tramito la exclusividad, tú no tienes que ir a ningún lado porque ella sabía lo que yo podía provocar. De hecho, si hay un minuto que cambió mi vida relevante para que yo decidiera casarme fue cuando ella platicando en un camerino siempre terminábamos el programa porque además fue productora de mis programas en Canal 4 y me dijo ya tenía como 27 años, tú tienes que decidir si quieres ser ama de casa o verdaderamente quieres tener una carrera. Y yo, ¿por qué? me dijo, porque este es el momento y vas a tener muchísima gente encima de ti. Y yo, ¿cómo? Vamos a hacer y obviamente ella estaba pensando en este personaje de la chica del clima y me dijo, vamos a hacer una revista, vas a ser portada y te vamos a posicionar de tal manera que te vas a convertir en un símbolo sexual. Entonces, yo no entendía. Ok, te vas a convertir en un símbolo sexual, ahí la dejamos. ¿Y qué tiene que ver tu marido con el símbolo sexual? Sujei Abrego, regreso. Entonces, ¿con quién te casas? ¿No más o menos estás casado? Solo una vez me casé, no sé si sea la única, pero pasó algo muy curioso a los seis meses. Íbamos en periférico y entonces se puso muy mal y andando el coche me trató de bajar en la camioneta que era la mía. O sea, íbamos manoteando en el periférico y después de eso hablé con él y le dije, mira, yo creo que terminamos. Estamos de regreso a la presencia estelar de Sujei Abrego. Oye, entonces, ¿con quién te casas? ¿No más o menos estás casado? Solo una vez me casé, no sé si sea la única, pero me casé con una persona que compraba tiempo a aire en mi programa. Enrique Durán. Sí, así es. Ok, ¿y él a qué se dedica? Bueno, se dedicaba a diseñar motos en ese entonces y buscaba espacio para eso, pero justamente cuando te estaba contando en qué tuvo que ver o cómo interviene en mi carrera fue porque... Marta Zabaleta. Sí, y Enrique. Porque como ya había esta planificación de posicionarme como conductora, ya venía, ya se había hablado con una editorial que era también de Televisa Maxim, entonces, después de esa vino H, luego vino Récord, trajes de baño y después para que yo pasara de la chica del clima, sí, digamos que buscar una estrategia también en editorial para que mi imagen estuviera presente, me pasan del... como sexy. Sí, de la imagen del clima a una conductora a los programas del mediodía que era de concurso Se Vale y empiezan a diseñar un programa para mí que tenía que ver con concursos, con alegría y se llama De Poca y trabajo con Verónica Boites, con Mercedes Fernández, productoras muy destacadas en diferentes rubros, pero siempre la consigna era ¿qué va a ser su hey? Tiene que ser su hey el punto central porque eran las instrucciones de Marta, o sea, ella realmente tenía esa visión y después también buscaba los enlaces, ahora vas a hacer teatro, se convirtió como en mi manager, ¿sabes? Y yo, teatro sí, están ahorita monólogos de la vagina, hay que entrar ahí, hay que hacer orgasmos la comedia, entonces, ella buscaba como esas relaciones y ya yo iba, buscaba el casting, lo hacía y me quedaba, pero después de, yo creo que cinco, seis años así, yo estaba agotada y me sentía cansada y sola. ¿No tenías pareja? No, esos cinco años no tuve ni novio, ya tuve un novio en la carrera del CEA, empezó mi carrera y después ya no, y yo me sentía muy sola, yo salía de las funciones de monólogos los sábados porque todavía teníamos tres funciones, a las, terminaba a las once de la noche. ¿Cuál de las vaginas eras tú? Porque hay tres vaginas. La gritona, la gritona. La que hace gemidos. Exactamente, la que hace gemidos. Pero yo salía de las funciones y decía, algún día voy a ir a mi casa o algún día a estas horas voy a estar cenando con mi esposo. Yo anhelaba eso. Ya me sentía muy sola, descansaba los domingos y el lunes otra vez estaba el programa y en la tarde actividades, entonces me estaba agotando mucho. Y me acordaba de esa plática que me decía, Marta, tú tienes que decidir qué quieres. Y entonces, pues empecé a voltear a ver a una persona que compró espacio para mi programa y empecé a salir con él. Empecé a salir con él porque dije, yo también quiero tener alguien con quien salir. Y creo que al mes luego salieron las revistas de que yo estaba saliendo con alguien y me acuerdo que me enojé mucho con él porque le dije, tú hiciste eso. O sea, es muy raro que a mí me sacaran un paparazzi si no es que estuviera programado. Realmente me cuidaban mucho como imagen. Me dijo, no, pero en todo caso... ¿Pero es que quién me ha programado un paparazzi? Ay, por favor, luego se ponen de acuerdo algunos artistas. ¿Te ha pasado? Aquí estoy, aquí estoy. Sí, me ha pasado, me ha pasado. O sea, te han... Me ha pasado que he visto algunas amistades que avisan o que están y yo, ah, mira. Sí, sí, entonces también hay que cuidar las amistades que uno tiene. Ok. Porque a veces ellas mismas son las que te traicionan. No lo había entendido hasta que me casé. y él me dijo, bueno, pero si hubieran dado con alguien me daría mi pena también. Y eso como que dije, pues tiene toda la razón. Y empecé a salir con él y tuvimos un noviazgo muy breve de seis meses. En los seis meses me dio el anillo, pero pasó algo muy curioso a los seis meses. Él tuvo, fuimos a una fiesta y en esa fiesta se pasó de copas, íbamos en periférico y entonces se puso muy mal y andando el coche me trató de bajar en la camioneta que era la mía. Me trató de bajar del coche andando ebrio. ¿Y quién manejaba? Él. No me dejaba manejar el coche, estaba súper necio y me acuerdo que al día siguiente lo terminó, o sea, íbamos manoteando en el periférico y y obviamente me, este, como que reaccionó y llegamos a mi casa, yo vivía en Desierto de los Leones, no vivíamos juntos todavía y me acuerdo que lo dejé afuera, o sea, no lo invité a pasar ni nada y después de eso hablé con él y le dije, mira, yo creo que terminamos, esto yo no lo puedo permitir y sí terminamos y me fui a un crucero familiar donde él iba a ir y me dijo, si yo me interno en una clínica me darías una oportunidad y le dije, lo voy a evaluar y él se internó en Oceánica y cuando regresamos al año siguiente me buscó, obviamente estuvo ahí internado, me escribió unas cartas, me dijo que él iba a cambiar, yo no sabía que él tenía este problema tan fuerte, dejó de tomar dejó de tomar y me casé con él a los cuatro meses y pues ahí fueron tres años súper padres y digo tres años porque y vámonos a no sé dónde, y vámonos a de viaje y cada fin yo compré un penthouse que estaba pagando con mi exclusividad y pues para mí fue fácil, pues ahí vamos a quedarnos aquí porque yo estaba estrenando, entonces la casa también le había puesto su hey y muchas cosas. ¿Y él qué hacía? ¿En qué trabajaba o qué? Puso su negocio de motos pero yo le decía, oye, ¿por qué tus ingresos? ¿Por qué no deja dinero o qué? Sí, ¿por qué tus ingresos nunca llegan aquí? Pero yo ganaba también, Gustavo, que yo nunca le pedí un centavo. Yo cometí la torpeza de nunca hablar de dinero con mi pareja y digo torpeza porque... ¿Tú mantenías la casa? Sí, por supuesto, se mantenía con mi exclusividad y con muchas cosas. ¿Y le das dinero a él? Con esta paga, con esta pregunta, regreso y después no sé qué pasó en el Inter, pero ella lo demanda a él porque le debía millones y millones de pesos. ¿Qué fue lo que sucedió con esta historia? Regresamos, su hey, y a ti ese a todo dar se te acabó. Se me acabó y no porque yo tenía muchas alfombras rojas, yo seguía trabajando, estaba en TV de noche, ya me habían subido de nivel, por así decirlo, estaba en un programa en la noche con Coque. Yo estaba creciendo, pero no me estaba dando cuenta que no estaba, que mis fondos o mis ahorros no estaban dando, ¿no? Porque se estaban fugando y, pero obviamente, como mi marido se volvió mi llavero, yo estaba feliz, ¿sabes? No decía, bueno, pues así tiene que ser, a lo mejor así es. Con el tiempo entendí que no, si un hombre te puede dar un departamento de seis mil pesos, ese es el que aceptas. Y tal vez por eso ahorita sigo sola y voy a estar sola un rato. Pero, vuelve a pasar otro episodio, hay unos eventos que hacen en el Hotel del Cano, de esto nunca he hablado, pero lo comparto porque... ¿En Acapulco? Sí, porque cuando perdonamos no nos damos cuenta del daño que nos llegamos a hacer. Fue un festival de paellas y después había una reunión de los hijos de una familia muy querida, la familia Beiruti, y fui a otro evento y regresando en la carrera, vi que Enrique había tomado demasiado. En Acapulco también de la familia Beiruti. Sí. Fuimos a este evento, era como el cumpleaños de uno de los hijos y después del festival de las paellas nos vamos a este evento que esto está como en la zona hotelera y esto estaba como en Barra Vieja. Y entonces, ya noto que ya se le habían subido a las copas como mucho tiempo no le había pasado. Pero no había esto en Alcohólicos Anónimos. Sí, pero... Digo, en Austriánica, perdón. Sí, sí, por eso es que no había tenido ese comportamiento antes. Pero una vez que tienes un comportamiento así, lo fui entendiendo con las terapias, te pierdes, ¿no? Bueno, el alcohólico. Y... y entonces empezaba a reír. O sea, ya dije, ya perdió, le dije, vámonos. Y nos subimos a mi coche, no me dejó manejar y todo el camino de Barra Vieja hasta la costera. Yo estaba... Que es una carretera larga porque hay que agarrar Boulevard Barra Vieja, llegar a Boulevard de las Naciones, bajar Boulevard de las Naciones, agarrar la escénica, que es una carretera de muchas curvas hasta llegar a la costera de Miguel Alemán. Exacto. Entonces, pues es un tramo como de... 15 kilómetros. En tiempo. Y todo ese tiempo él me tenía con la puerta del coche abierta y yo iba casi en el piso de la carretera. ¿Te iba con la puerta del carro abierta? Sí, él intentaba aventarme del coche. A ver, suje... A ver, tú... Él iba manejando tu camioneta, la puerta abierta, te quería lanzar del carro. Sí, y yo asostenía con la puerta abierta todo ese tramo, las curvas. Es una carretera muy complicada donde hay... Vados. Vados. Cerro. Se puede ir uno, se va de frente y te vas al mar. Sí. Ay, Dios. Esa vez mis papás nos acompañaron pero se quedaron en otro hotel. Dios mediante llegamos al hotel, lo subí a la habitación y me fui al hotel de mis papás. Y al día siguiente yo no le dije nada a mis papás, sentía demasiada vergüenza y al día siguiente íbamos todos en el coche con un silencio terrible. Yo entré a la habitación del hotel porque subí por mis cosas y le dije, casi me matas. Y me dijo, perdóname, pero no me acuerdo de nada. Y en ese momento le creí porque estaba muy arrepentido pero dijo, es que no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Ahí fue la primera vez que yo intenté divorciarme y tuvimos una separación de seis meses y yo todavía lo recuerdo porque la verdad nunca, ni siquiera mis amigas se los he contado porque realmente quiero pensar que no se acordaba de nada. Puede ser que no se acordaba pero te quiero decir una cosa, no hay borracho que trague el hombre también, acuérdate de eso. Lo entendí después. Así está su madre, dale un vaso de tíner a ver si se lo toma. No se lo va a tomar, ¿verdad? Exacto. Y retomamos la relación, yo me guardé esto y el tercer intento que fue el mismo episodio fue regresando igual de una fiesta de unos amigos en Puebla y volvió a hacer lo mismo. Me acuerdo que esa vez sí puse el celular, mi mamá estaba del otro lado, puse el celular en el costado del asiento. Tú lo pusiste. Porque yo dije si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo. Y mi mamá estaba escuchando todo. Y te insultaba, me supongo. Sí, por supuesto, me insultaba, me zangoloteaba del coche. Me acuerdo que paré en un oxo, se paró una persona a preguntarme si estaba bien y yo le dije, estoy bien, no se preocupe, porque tenía mucho miedo, porque él estaba muy sacado de sus casillas. Me decía que me odiaba. Ahí sí me dijo que me odiaba. y me acuerdo que él se bajó del coche y en ese momento le agarré el teléfono y le dije, mamá, estoy en un lugar donde no veo nada donde meterme, no sé qué hacer. Y solo me dijo, métete en el primer motel que puedas. Cuando él se baja, yo me cambio del asiento para agarrar el coche, intento arrancar el coche, él se sube, se alcanza a subir y le dije, mira, no vamos a hacer nada, no me voy a ir, pero no puedo manejar ni tú, vamos a meternos a un motel. Había un motel en esa carretera. Yo dormí esa noche en el baño del motel hablando con mi mamá y me dijo, te pido, hija, por favor, que ya dejes ese matrimonio porque no voy a aguantar si me dicen que estás muerta. Y en ese momento pude decir si me voy a divorciar. Creo que yo necesitaba... ¿Te golpeaba? No. Eso es algo que a mí me hacía volver, ¿sabes? Que era ese episodio que me decía que no lo recordaba. Y me acuerdo que ese día... No se vaya al carajo, ¿no? O sea, ok, estoy enfermo de alcoholismo. Cúrate, cúrate, o mátate tú solo, pero no me estés matando a mí. O sea, uno por amor soporta una, dos, pero ya más no. Así es. Ya más, o sea, no te puede... Es que no... No sé. ¿Y ahí decidiste divorciarte? Mira, Gustavo, ahora que lo veo a distancia digo, carajo, ¿cómo me casé con él y desde el principio me demostró que así iba a ser? Eso lo vi con terapia. Y de ahí, pues ya, ya nosotros ya no vivíamos juntos. Así que cuando salieron después algunos reportajes en las revistas, yo de hecho hasta dije, ay, yo estoy en Canadá, yo ya no vivía con él. Te divorcias de él, pero aparte, tú tenías una deuda. ¿Por qué tenías una deuda? ¿De en qué te endeudaste? Ah, porque en el transcurso de ese tiempo, él trataba de sostener este negocio para vender motos y buscaba socios, les pedía dinero para poder tener este negocio. A veces no alcanzaba, no alcanzaba que se vendiera su producto para sacar la renta. Entonces, pues a veces yo tenía que vender, yo llegué a vender mi camioneta para pagar algunas deudas. Después me enteré que su sueldo era muy básico, uno de los ex socios que a la fecha me sigue apoyando porque me pasaba información para que pudiéramos avanzar en el divorcio y localizarlo en los trámites del litigio porque sabía de estas cosas y sabía que además consumía otras cosas. Yo me enteré después porque por eso no le gustaba, no le gustaba que yo fuera a la sucursal. Me decía es que tú no tienes nada que hacer aquí y la verdad tampoco me interesaba. Y como no me interesaba... ¿A qué sustancia es ser adicto a esta persona? ¿A qué sustancia es ser adicto a esta persona? Pues hasta lo que yo supe a la marihuana. Pero, pues, ahora sí que una persona que tiene tantos cambios pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Y te digo que yo yo empecé como a quitarme ese velo, ¿no? ¿Pero del dinero qué? Ah, bueno, como no me gustaba ese negocio... ¿O cuánto debías tú? Bueno, en ese momento debíamos como 450 mil, debíamos en las tarjetas de crédito porque yo, obviamente, como siempre tuve un buen historial crediticio, le di una extensión de mis tarjetas y de repente una tarjeta de estas plateadas que son de servicios, sí, sí hay gente y sí llegamos a ver mujeres muy tontas, Gustavo. A ver, o sea, neta, no sigas, o sea, con el cariño que te tengo te pido que no sigas, o sea, en serio, aparte, lo mantenía, le dices de una tarjeta de crédito tuya, te maltrataba, estuvo a punto de matarte, o sea, ¿qué onda, Suhey? Pues creo que aquí lo puedes completar, Gustavo, como decir, no me quería, yo, Suhey, no me quería porque imagínate qué vacía podía estar para aguantar eso y eso lo tuve que confrontar en una terapia y por eso mi vida, yo decía, mi vida, sí, la que miraron mis papás era muy bonita de Disneylandia, ¿cómo es que acepté esto? Y obviamente cuando yo tomo cartas en el asunto que además fue la tercera vez que me intento divorciar es que al principio él no me dejaba, no me daba el divorcio y obviamente yo decía, híjole, pues es que ahora ya estoy embarrada económicamente, pues mejor aquí me quedo y cada quien en su casa y pues que vaya pagando de a poquitos, ¿no? Hasta que le digo, bueno, mira, ya, vamos a hacer un acuerdo donde lo que falta pues me vas depositando mensualmente, hasta eso fui una buena exesposa, ¿no? O sea, porque sabía que no iba a tener el monto total, malos intereses, pero pues ese acuerdo no lo respetó y obviamente estas cosas emocionales que yo te estoy contando que viví, pues sí fueron parte de también un motor para seguir un litigio porque a mí mucha gente me sentenció en las redes y me dijo, ay, pues si ganas bien, ay, pues si, no, yo nunca pedí pensión pero es que no sabían o hasta ahorita se van a enterar quizá el tipo de maltrato que llegué a sobrevivir. Oye, o sea, tienes un ingreso decoroso, pero tampoco que fuera rica. No, no, no. Ni te sobraba el dinero para comprar yate y un avión y estaría a carro cada año, o sea, no. No. Y digo, todo producto de tu trabajo, perdón, pero yo entiendo que la pareja es para apoyarse, sí, pero cuando estás tú queriendo subir el cerro y el otro es un yunque en el pescuezo, pues quítate el yunque y sigue tú sola, ¿no? Sí, y eso fue lo que decidí hacer, quitarme ese yunque y volver a, afortunadamente, pues las cosas que yo ya tenía no me las pudo pelear. y decidí ponerlo esto de manera legal, ¿no? ¿Ya te pagó? Ya, afortunadamente, ya fue, pero tuve que llegar a una solicitud de que si no me pagaba era cárcel, o sea, yo llegué hasta las últimas instancias. ya te pagó. Ya. Ya no te debe. Todavía me debe una parte porque va saliendo por pagos, o sea, el juez tuvo que decirle que o me pagaba con bienes o se iba a la cárcel. y hasta el momento ha depositado en el juzgado de lo familiar como un 70%. Estás como coppel aquí. Sí. Ok. Así es. Pero, ¿sabes qué, Gus? Creo que me hacía falta eso para terminar de liberarme. No procedí de otra manera porque esas grabaciones que tengo en mi celular, porque afortunadamente mi mamá grabó esas compensaciones, yo las tengo como elemento para defenderme ante cualquier cosa que pueda venir. Que quede claro que está guardada y no es una amenaza, nada más es para conocimiento de la audiencia. Por supuesto. Si él oye, qué bueno que lo oiga, pero nosotros ya estamos enterados. Sí, por supuesto. De hecho, ni siquiera es porque yo desde hace tres años no sé de él, agradezco que se desaparición. Y después tuviste otro novio, ¿no? Después tuve otro novio productor que yo dije, ay, pues a lo mejor si tiene un poco más de años va a ser más maduro, pero descubrí que no. Sí, sí. ¿Y qué pasó con ese señor Duprés? Pues ya tenía una hija de 20 años y no quería tener hijos. Y además tenía, tiene otros hijos por otras mujeres, entonces, pues yo no le vi futuro a esa relación. Y nos la pasábamos bien, pero creo que solo iba a ser eso. Entonces decidí alejarme en el tiempo adecuado porque mis mejores años de maternidad o de fertilidad se fueron en este matrimonio de casi 10 años. ¿Quieres ser mamá? ¿Puedes? Sí, sí puedo ser mamá. Mucho se me ha cuestionado sobre, ay, pues seguro no puede. Creo que ahora van a entender por qué yo no me quería embarazar. Yo no podría tener un hijo de una persona con... Así. No, no, no. Porque muchos preguntan, pero ¿por qué no tuviste hijos? Porque yo sabía lo que estaba viviendo. Ok, pero la vida te dio un giro de 180 grados y de repente ser la mujer maltratada, la mujer deprimida, la mujer que tenía que ir al psicólogo, la mujer que agarró a a Duprés, bueno, que sí son novia, el señor Duprés y demás, y de repente ser Playboy. Playmate, sí. O sea, conejita de Playboy, portada de Playboy, ¿es una o dos? ¿O cuántas son? No, hice una, hice una, lo que pasa es que se volvió a sacar y se reditó y también en Latinoamérica. Creo que también eso tiene que ver con las elecciones y lo que tengo ahorita en mi página, ¿no? de decir, ya viví, ya sufrí esto, pero resulta que su jeice es esta mujer sensual, sexy, que si quieres estar con alguien... antes de entrar a Playboy? No, ya... O sea, digo, te lo pregunto porque si eras bailarina, bailarina, pues, son así, planitas, ¿no? Sí, de hecho, por ahí van a tener una foto mía. Y creo que no estás muy planita, que digamos. No, eso fue con la función de ser la chica del clima. O sea, esta operación del busto fue realmente atribuida a ese personaje que estábamos buscando. Oye, ¿y la parte, la otra parte de esa sí creció sola o qué? No, no, la otra parte sí ha sido herencia de mi mamá, como buena jarocha, entonces, nada más me tengo que cuidar del busto. Oye, y después de esto, pones una página, te asocias con alguien que era director de esta revista, ¿no? Sí, precisamente, porque conocí al mercado Alfredo Cedillo, que además, creo que conoció gran parte de mi historia, él sí llegó a saber algunas cosas, y me dijo, ¿qué hacemos para levantarnos, Sugey? O sea, ha sido un buen amigo, y eso para mí ha sido muy valioso. Y le dije, pues, hagamos lo que soy, una mujer sensual, y vamos a disfrutar esto. O sea, Alfredo, ¿qué hacemos para levantarnos? ¿Encuerarnos? No, porque no me encuerzo. O sea, así fue la respuesta de Cedillo. No, qué gran amigo, ¿no? Ay, pues, me encanta que me hagas reír. No, creo que él tuvo una gran idea y dijo, se está posicionando esta página de OnlyFans, ¿qué te parece? Hacemos una que tenga que ver con tus seguidores y empezó a desarrollar una plataforma como lo tienen algunas celebridades, pero ha sido, tenemos seis meses con esta plataforma y ha sido un éxito, un éxito de que ya... ¿Estás viviendo ya de ahí? Ya vivo de ahí. Anunciantes que yo tenía en la televisión, ya los tengo en página, entonces, y ahora soy modelo, vendedora, mercadotecnia, voy a, estamos ahorita, ya registramos la marca de Sugeya Abrego a nivel internacional. ¿Y es la que se quita la ropa también? Este, en la revista. Sí, o sea, no, en el OnlyFans. Es que mi página VIP no llega a ser pornografía, no llego al desnudo a explícito vos. ¿Qué diferencia hay? En que puedo insinuar suavemente, sutilmente, pero no llego a mostrar algo que a mí, yo estoy en la línea en lo que a mí me hace sentir incómoda, eso ya no lo hago. Porque además... Eso, eso nos da mucho gusto, pero ahorita un señor y una señora que estén en su casa, ah, qué bien, y cuál es, dónde la señora se sienta disgusto. O sea, ¿en qué momento? Pues en el momento en el que me reservo ciertas cosas para mi vida íntima, para lo que pueda disfrutar con alguien de mi entero conocimiento, aceptación y amor. Aún no ha llegado a esa persona, pero hay cosas que me reservo para mí. Entonces, y el erotismo y la sensualidad siempre me ha gustado, ¿no? Por eso a lo mejor traigo una falda corta o el escote, porque yo soy así por naturaleza, no es que me impongan este personaje, así soy yo. A ver, Sugei, la imaginación vuela. ¿Hasta dónde? Muy alto, o sea, no tiene límites, el límite de la imaginación es el cielo mismo. Sí, sí. Pero el bolsillo no alcanza, entonces uno tiene que decidir a qué OnlyFan le va a pegar. Sí. ¿Cuánto vale el de Sugei Abrego? Mi página Sugei Abrego VIP cuesta 15 dólares, como 380 pesos mensuales, y las prendas que uso en las fotos, que se ha dicho que si vendo mis calzones, son las prendas de la lencería, la vendemos de 150 a 300 dólares. Ok, ahora. Ay, por ahí escuché, eso me gusta provocar, uuuh. Oye, ¿y de aquí a dónde vas? O sea, ¿qué pasa con tu vida y tu carrera? Porque eres actriz. Sí, yo soy actriz. Tienes 43 años, en este momento entiendo que no tienes pareja. Sí, ¿y hacia dónde va tu vida? Mira, yo ahorita con la pandemia, con todo lo que viví al divorciarme, que sufrí una fuerte depresión que me provocó de verdad estar al filo así de una cornisa. ¿En la pandemia? No, antes de la pandemia, justo cuando empezó el proceso de divorcio. Ahí fue cuando yo dije, no, yo necesito ayuda. No, pues dale, yo había hecho una fiesta cuando me separaba de este güey, ¿no? ¿Con lo que te costaba? No, porque justo en ese momento fue cuando viví la crisis que hasta en mi cuenta me dejaron 50 pesos. Con una hipoteca de 21 mil pesos. ¿Quién te robó eso? Pues la persona que tenía acceso a la cuenta. O sea, tu marido. O sea, aparte de todo, ¿te robó? ¿Esa parte no la...? ¿Esa parte no? No, sí, así es. A veces yo no tenía dinero para venirme a hacer unas menciones, un trabajo que yo tenía. Este... y era muy difícil. Era muy difícil. Muy difícil aceptar que una mujer que le dieron todos sus papás no tuviera nada. Y estaba muy enojada conmigo, Gustavo, por haberme permitido tanto abuso. Con el paso del tiempo, yo estuve un mes en una clínica, un diciembre. el diciembre fue un amigo a verme, un amigo actor, para que yo no estuviera sola en esa clínica. Y... con el paso del tiempo, entendí que mi dolor era tan grande que quería acabar con mi vida. O sea, es un dolor tan desgarrador el verte abandonada, dejada, desprotegida, burlada, este... con todo tu patrimonio. O sea, era algo que yo no podía soportar. No podía soportar que me vieran a la gente. ¿Y en qué clínica estuviste? Estuve en una clínica que se llama Clínica Integral de la Salud en Veracruz. ¿Es para problemas emocionales? Sí, es para problemas psiquiátricos. Para personas... ¿Tú te metiste sola? No, pedí ayuda. No, yo pedí ayuda y... obviamente cuando me atendieron y me diagnosticaron con ese brote que tuve. ¿Brote de qué? Es un brote psicótico. Mira, yo me acuerdo que... yo vivo en un cuarto piso en una terraza y yo me acuerdo que la última vez que se fue Enrique de la casa que le dije oye, es que... él me dijo que ella iba a hacer su negocio en China y todo y le dije pero tenemos que ver cómo quedamos... Qué bueno un chorro de distancia aquí y allá. Este, yo me acuerdo que le dije pero tenemos que hablar de cuáles van a ser los acuerdos económicos con los que te vas a comprometer. Sí, a mí me cayó el 20 como a la semana y dije creo que me abandonaron y estuve muchos días llorando y de ese momento solo recuerdo que estaba en la cornisa y nada más recuerdo que Juanita me hizo así del suéter. ¿Quién es Juanita? Es la persona que trabaja conmigo desde hace muchos años. La persona del servicio doméstico. Sí. Me hizo así y me senté y en ese momento empecé a llorar y le dije llama a mis papás porque creo que tengo ayuda. Yo creo que fueron no sé si como 20 o 15 minutos que dejé de pensar y en ese momento que me vi así dije ¿qué estaba dispuesta a hacer? O sea, yo creo que si Juanita no hubiera estado estarías haciendo otro minuto que cambió la vida de alguien. A mí me pegó mucho lo de esta mis universo que se aventó en el piso 65 porque yo lo viví. Hay ángeles, ¿no? Hay ángeles en la vida. Sí, hay ángeles. Hay ángeles en la vida y hay no coincidencias sino diocidencias. Sí. A veces tú has tenido muchas diocidencias. Por eso es que ya en estos momentos yo tengo que obedecer. Ya ha sido demasiado que no me quería. Y después de ese mes fue que escribí un monólogo y dije pues con estos 50 pesos me prestaron actores, amigos actores y puse mi monólogo. y ahí planteé algunas cosas de las que yo viví. Luego vino otra novela y empecé a levantarme. Pasa la pandemia pero con la pandemia también surgen, empecé a escribir qué no había hecho. No he hecho radio, no he hecho una página sensual, este, no he regresado. No he vendido mis calzones. No he vendido mis calzones, este, quiero una camioneta, ocho cilindros, bla, bla. O sea, empecé a escribir todo lo que quiero hacer. Hasta la gasolina. Hasta la gasolina. O sea, tengo dos perros, quiero otro. Oye, pero, o sea, si te, o sea, Sugei, la neta, uno en ese momento se ríe, pero yo me acuerdo que te fue del carajo. Gracias a Dios, ya me puedo reír. Un día me hablaba a Sugei y me dice, Gustavo, me robaron la computadora del carro y yo dije, ¿cómo se te ocurre dejar una computadora en el carro? Es cierto, no me acordaba. Me dice, no, la computadora del vehículo, le digo, ¿cómo? Le digo, que un carro tiene computadora. O sea, no tenía yo idea que un carro tenía computadora. Sí, es cierto, eso me pasó después. ¿Sí? Me pasaron como muchas cosas, muchas cosas, por eso para mí ahorita... dicen que Dios, Dios se aprieta pero no ahorca. Así es. Y, y el día, y el día de hoy te veo mucho más relajada. Ahorita porque me sacaste las lágrimas, pero, pues, he recuperado mi, mi, mi felicidad, mi sentir, mi, mis ganas de vivir. Y yo me guardé mucho tiempo, muchos amigos me dicen, es que todo publicas en Instagram. Sí, lo que quiero que vean, pero yo la pasé muy mal. Y ahora puedo hablar de esto y quiero hablar de esto porque sé que a mucha gente, a muchas mujeres les sirve. Hay cosas que yo no digo, pero, por ejemplo, yo ayudo a ciertas mujeres y me siento muy contenta porque sé que estoy ayudando a otros seres a llevar litigios, a tener asesoría legal, a separarse de una pareja que les pega. Algunas de estas amistades han sido secretarias o gente que conozco de la empresa que de manera anónima me buscan. Entonces, yo estoy haciendo una labor social que a mí me alimenta y me hace muy feliz, Gustavo. Que si yo no llego a volver a estar en un programa de la mañana conduciendo, hay otras cosas que me alimentan. Yo ya dejé un piloto de radio, yo esta semana hice dos castings porque si algo me muero por hacer es una serie en Telemundo o en otra plataforma. Bueno, está Netflix, está HBO, o sea, hay... Por eso, en una plataforma y yo hasta la semana hago un casting y mi manager lo manda porque como tú bien lo dices, yo soy actriz. Recuperé esas ganas de ser otra vez la misma que quiere estar en los escenarios. Ahorita estoy enseñando el musical Amor de Tres y nos vamos a Tampico, entonces, pues ahora me van a ver como vedette. Entonces, estoy llenándome de esas cosas que dije, ay, no he hecho esto y esas son mi prioridad. Claro. Ahora. Qué bueno, oye, gracias por estar aquí, la puse muy bien, como siempre, contigo. Gracias. El mayor de los éxitos, no pierdas la buena costumbre de seguir haciendo el Only Fanny vendiendo tus chones. No, el chones, pero también el bralete también se da. Ok. O sea, ya lo doy completo porque digo, pues para que tengan el conjunto. Hasta siempre, gracias. Gracias, sonrían, sean felices, te quiero. Ella es su geyoti, ella es su geyabro, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida y ustedes su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. Gracias. ¡Bravo!